Ya empecé, pero no vayas a por eso. Hey Henry, cuéntanos del evento del día de hoy. Fuimos a un evento de... Fuimos a un evento de marcas coreanas y estoy muy orgulloso de mí porque yo quería este producto. Es una mascarilla que huele a leche de plátano o a chicles de plátano. Y no venía en la bolsa, pero lo conocí. ¿Qué más hay? Hay un peine. No, hay un pulpi y este también está muy bonito. Y pues ya, voy a estar probando estas cosas y a ver qué tal.